ay dios mío oye soy que pasa de buena sola esos son los términos de ahora y aquí está un hombre que sabe de sonido de ahora y términos de ahora yo tengo que decir como él dice hola contentísimo de estar aquí gracias por la invitación placer me siento en familia con angelina ya mucho tiempo compartiendo y list lo bate lo baila acompañada solo moderada claro que sí sola es una canción que habla de la mujer que va a la discoteca que puede ser en su casa pero que es independiente que no le para la hora que está pasa de buena que se viste que se pone su pintalabio rojo que se compra su bebida esa es la que le gusta también sofocar sin tener que llegar a ese tema con los sonidos de ahora siempre con ese ritmo y esa agilidad de juan hay un swing hay un sabor hemos venido evolucionando durante el trayecto de lo que hemos hecho como merengue en esta ocasión nico clínico que es el productor musical no ha inyectado unos colores urbanos que le hemos llamado electro mambo una versión de mambo pero electrónica este específicamente tiene un sabor majado machucado pero en una parte se va electrónica y después vuelve a merengue pero es un sabor chulísimo ahí queremos darlo como siempre lo hemos dado o sea bailando interactuando nuestro show como lo sabemos hacer claro que sí me he puesto la pila en trabajar haciendo la cosa para ser tomado en cuenta tú sabes que no es fácil pero nosotros pero nosotros seguimos perseverando y dando lo mejor de nosotros vamos a hacer un audiovisual de este tema queremos hacer un media tour ya estamos en la radio gracias a dios y gracias al apoyo al apoyo de muchas personas que no han colocado el tema en la radio en una buena posición a nivel nacional y eso lo agradecemos porque es primera vez que estamos dando este paso de lograr de entrar a las emisoras de manera masiva tocando puertas con colaboración de amigos y de compañeros que apuestan a nuestro trabajo y que creen en nosotros en marzo estuviste en miami como te fue caramba mira es una gran experiencia a mí como un joven talento ir a trascender hacia otro país y poder tocar puesta y que se te abran que vean tu producto musical y que lo apoyen y que lo aporten fuimos invitados por la cadena univisión al festival de la calle 8 en miami tocamos en la tarima de calle 8 para mí eso fue increíble es increíble porque es un sueño hecho realidad lo tenía como sueño mi visión es internacional mi visión es proyectar mi proyecto a nivel internacional hicimos un mediatur los medios nos abrieron las puertas se agregaron más medios y tuvimos incluso dos presentaciones extras que no estábamos contando con eso allá en miami pero gracias a dios esto nos da más el deseo tú quieres quitarle el trono a la casa que hasta un nombre le pusiste a tu ritmo para nada y y no me gusta eso de poner ritmo de poner nombre no le dije también el productor el productor le puso electro mambo porque mezcla lo electrónico con el mambo pero se ha hecho siempre pues juan josé ventura y bautizando cosas próximamente estaremos haciendo nuestro mediatura a nivel aquí nacional tenemos invitaciones a otro mediatura a nivel internacional lo pueden ver en nuestras redes sociales arroba el talento juan ahí está nuestro nuestro audio en todas las plataformas digitales se quiere un abrazo y síganos que vamos atrás siendo muchas cosas buenas soy 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 señores muchas gracias list tienes que volver tienes que volver tienes que estar con nosotros aquí y pasarla súper bien gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros juan bailaré hoy sola muy bien hasta la próxima semana